La grabación de nuestra clase. Todas las grabaciones quedan para todos los alumnos disponibles en la plataforma educativa para que la puedan revisar todo el tiempo, todas las veces que lo deseen. Ok, pues muy bien, bienvenidas, bienvenidas a su clase de Astrología Cabalística en la dimensión llamada Los Aspectos. Mi nombre es Roger Castellanos, soy el codirector de Tuve de Huércabal Aplicada y pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente, algunos ya son alumnos de hace un buen rato con nosotros y pues rápidamente me gustaría que nos dijeran de dónde están conectadas, conectados y para ir entrando a nuestra clase inicial. ¿Quién quiere comenzar así de rápido? Hola, yo de Ciudad de México. CD-Mex, perfecto, gracias. CD-Mex, perfecto, gracias. CD-Mex, bien. Adelante, James. Yo soy de Pachuca. Pachuca, bien. ¿Quién más? Yo soy de Puebla. Gilberto de Puebla, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ti. Cristian, Carol. Linda noche a todos, maestro, también. Yo soy de Yucatán. Lindo, Yucatán. Gracias. Mérida, ¿verdad? Para ser más específicos. Sí, sí, Mérida. Mérida, Mérida. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vanessa. Buenas noches, maestro. Yo soy de la Ciudad de México. Enrique, Ciudad de México. Buenas noches, Leonor. Bienvenido, brother. Soy de Perú. Buenas noches, maestro. Bienvenida de Perú. Gracias. Una alumna muy aplicada, Vanessa. Adelante. ¿Qué más, Lema? De Toluca. De Toluca. Excelente. Muchas gracias. ¿Y más? ¿Qué más faltan? Soy Miriam. Ah, Miriam. De Puebla. Ok, Miriam. Mucho gusto. Bienvenida. Igualmente. Gracias, maestro. Igualmente. Guadalupe. Vilma. Sí, es que yo me voy por el nombre que tienen en pantalla, pero... Muy bien. Hola, buenas noches. Yo soy de la Ciudad de México. Soy Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches. Ok, pues vamos a entrar de lleno. Ya nadie más. Bien, pues vamos a entrar de lleno a nuestra... Nuestro curso de Astrología. Esta clase es una clase básica. Esta primera clase vamos a abarcar como si fuera un curso general de Astrología. Para que todos podamos ir encuadrando en el lenguaje, en la idea astrológica. Y posteriormente vamos a aterrizar en lo que es la base de este curso, que son los aspectos astrológicos. Pero este curso, esta clase pretendo que sea todo algo que nos permita encuadrar todo el conocimiento de Astrología Básica. Y a partir de ahí vamos a ir aterrizando. Me gustaría hacerles una pregunta aquí. ¿Quién de ustedes ya maneja la Astrología? ¿Ya tiene conocimientos de Astrología? Siempre sus comentarios serán muy importantes también, sus observaciones. La Astrología es bastante amplia. Es toda una profesión. Así que todas las perspectivas y comentarios siempre sumarán, ¿de acuerdo? Así que pues vamos a iniciar con nuestra clase. Y pues bueno, voy a darles una presentación que tenemos aquí. Hola doctor, ¿cómo estás? De gusto verte aquí en el curso. Hola doc. A ver si le puedes dar la opción de presentación. Muy bien, pues bienvenidas a... ¿Ya no? No, ahí no está en presentación. Buenas noches Roger, aquí estamos a la orden. Excelente mi doctor. Muy bien. Muy bien. ¿No apareció? Sí, pero bueno. Creo que sí, vamos a ver. Es que aparece modo presentación. No. Muy bien. No se ve así. Sí. Pues muchas gracias por esta oportunidad que nos estamos dando todos. A mí siempre me gusta hablar de que las coincidencias no son casualidades y una coincidencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos. Esa fortuna que tenemos todo el tiempo de estar uniéndonos, estar coincidiendo en un punto geométrico y en un tiempo específico. Y la idea es que cada oportunidad que tenemos de convivir, pues es precisamente en cabalá, aprendemos que nada es casual. Así que nuestro reto es saber aprovechar estos momentos, estos tiempos en los que estamos aquí. Y seguramente nuestras almas, por alguna razón, tienen que estar aquí juntos, precisamente para hacer nuestro camino de evolución, nuestro camino de conciencia. Y si en algo nos ayuda a la astrología es precisamente encontrar ese camino de evolución y este curso que es de astrología cabalística, pues nos va a dar también mucha conciencia para entender toda la realidad de la espiritualidad. Muy bien. En astrología, cada quien va descubriendo sus propias necesidades. La astrología es un proceso de autodescubrimiento. Sí. Cada quien, de acuerdo a su trabajo del alma, viene a ser un proceso de desarrollo. La carta astrológica es, yo siempre la trato de asimilar como si fuéramos iniciar un viaje en tren. Y la carta astrológica nos muestra todo el camino que tenemos que recorrer desde nuestra vida pasada hasta lo que venimos a hacer en esta vida para llegar a nuestro destino final en esta vida que en la cabalá, en la astrología cabalística se conoce como el ticún. Y la carta astrológica es eso, ¿de acuerdo? Es un proceso donde vamos, un viaje donde vamos autodescubriéndonos a nosotros mismos y vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Por qué fallan nuestras relaciones? ¿Verdad? ¿Por qué a pesar de los esfuerzos que realizamos en ciertas áreas de nuestra vida, a veces no nos salen las cosas? ¿Sí? Y pues yo tengo un concepto que he acuñado muy simple. Que aquella área de nuestra vida en la que tenemos dificultades, en las que no nos ha ido bien a lo mejor, simplemente es porque ahí nos falta conciencia, ¿saben? Simplemente nos falta elevar nuestra conciencia en esa área, ¿no? Y eso es algo que debe de motivarnos a indagar, a investigar, a prepararnos más, a obtener más sabiduría. Porque finalmente donde hay un área en nuestra vida donde las cosas no están funcionando es porque ahí nos falta conciencia, nos falta sabiduría. Simplemente. Y cuando accedemos a esa sabiduría empezamos a encontrar muchas respuestas que no las vamos a encontrar de otra manera. Así que, pues bueno, la astrología es una herramienta muy importante de crecimiento, de autodescubrimiento personal. En una definición muy genérica de la astrología, es considerada un instrumento científico que sirve para conectar la mente al alma dentro del universo. Es considerada una ciencia sagrada y unifica a la ciencia de la astronomía con el arte de la interpretación. Pudiera parecer así como es una ciencia, cuando ya tenemos mucho tiempo involucrados en la astrología, empezamos a ver qué tan contundente es la astrología, qué tan profunda es la astrología. Y seguramente al igual que muchos de ustedes, si este es su primer acercamiento a la astrología, a lo mejor todavía tenemos dudas sobre qué tan real será la astrología. O los que ya han estado inmersos en ella, seguramente ya han comprobado su eficacia, su veracidad. Y al igual que quizás muchos de ustedes, pues yo cuando inicié a estudiar astrología, pues no, la verdad yo no creía en astrología. Yo empecé a estudiar astrología como parte de mi formación como cabalista. Pero ya después cuando uno profundiza y va viendo todo lo que hay detrás de la astrología y cuando se combina con la astrología cabalística, pues dice, guau, esto sí es algo, es algo, incluso llamarle ciencia simplemente podría ser hasta delimitarla mucho. Es una ciencia sagrada y créanme que sobre todo busca conectar con nuestro trabajo de nuestra alma. En lo particular, yo estudié primero siete años de astrología, de astrología con mi maestro. Y a partir de ahí, agréenle todo el trabajo cabalístico, agréemosle toda la, pues ya quizás miles de consultas que he realizado durante más de 15 años que me he dedicado a la consulta astrológica. Y sí puedo decir que la astrología es una ciencia. Y pues bueno, muchos de mis alumnos que están aquí ya que han tomado algunos cursos seguramente han ido comprobando. Lo impresionante que es una carta astrológica por sí misma y luego el descubrimiento a través de las clases de sí mismos. Entonces, eso es un poco la astrología. Adelante. La astrología también, debemos de tener muy claro que así como la luna sabemos, sabemos que afecta a las mareas, así como el sol influye muchísimo en todo el proceso de la naturaleza, influye en nosotros, influye hasta en nuestro estado de ánimo, así los astros, los astros, cada uno en su posición estratégica dentro de un sistema, porque todo esto es un sistema, ¿saben? Los astros es todo un sistema que depende unos del otro, ¿sí? Y así como podemos medir fácilmente, o se sabe hoy en día que la influencia de la luna es evidente, porque es tan directa su influencia, también la energía de los otros planetas tiene una influencia muy fuerte en nosotros y de eso se ha encargado la astrología precisamente cabalística, de darle toda esa interpretación y significado a las influencias que tienen los astros dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, de eso es realmente el gran bagaje de sabiduría que nos han dejado los grandes astrólogos, el poder reconocer esa influencia prácticamente cada instante en las diferentes etapas de nuestra vida, etc. Entonces, es una realidad que cada sistema, cada planeta tiene una interacción, interactúan entre todos. Ustedes se imaginan si de pronto desapareciera Marte o desapareciera Júpiter, seguramente todos nuestros sistemas se moverían, ¿no? Porque somos interdependientes y al mismo tiempo recibimos esa influencia. Ahorita les voy a explicar de qué se trata la influencia de la astrología cabalística, pero bueno, hay que estar muy conscientes de esa influencia. Y algo muy importante que nos enseña la astrología cabalística es que toda esta influencia astrológica también se encuentra dentro de nosotros. Cada de los planetas están relacionados con algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el signo de Aries está relacionado con la cabeza o el signo de Pisces que está relacionado con los pies, etc. Todo eso tiene una significación muy profunda. Entonces, la astrología estudia nuestro código energético y cómo operan precisamente estas energías en el transcurso de nuestras vidas. Nosotros generalmente nos vamos renovando, nos vamos renovando energéticamente. Incluso hay quien dice que celularmente nos renovamos por completo mínimo cada siete años. Y los periodos de siete años son muy importantes dentro de la astrología. Incluso, por ejemplo, cuando uno se dedica a la consulta astrológica, algo muy importante que siempre debemos de tener en cuenta es la edad de la persona y saber en qué ciclo se encuentra de siete años. Porque dependiendo de eso también es la forma en la que vamos a darle una interpretación más real a lo que está viviendo esa persona en este momento. Entonces, hay un cambio constante, una influencia de la energía periódicamente va cambiando. Y eso sí que es una enseñanza muy importante. Siempre que vayamos a consultar a alguien tenemos que saber en qué periodo de siete años se encuentra. Porque dependiendo de ese periodo también es el tipo de influencia que va a tener. Intuitivamente podemos ver que ciertos planetas tienen un movimiento, algunos por siete años, otros por doce años. Entonces, van a tener un impacto diferente en su vida dependiendo de la edad que tengan. Entonces, eso es por eso la astrología es bien dinámica y muy bonita. Hola, Soko, qué gusto verte. Bienvenida. Algo muy importante que la astrología cabalística, que es la que yo me dedico, no es adivinatoria. Realmente es muy fácil, entre comillas, adivinar el futuro de una persona con su carta, ¿saben? Pero más que adivinar, lo que se trata es ver qué podemos hacer para mejorar ese futuro. Bueno, si yo estoy viendo algo en esta carta y estoy viendo un patrón repetitivo de conducta, de pensamiento, de emoción, y que siempre sucede que estamos cayendo en los mismos procesos de vida, estamos repitiendo las mismas experiencias, a veces cambiamos nada más de persona, pero vivimos la misma experiencia con otras personas, eso me está indicando que hay algo en mí que tengo que modificar, pero no estoy consciente de ello. Entonces, la astrología cabalística lo que busca es hacernos conscientes de esos procesos y entonces hacer los cambios que tengo que hacer, y entonces toda mi vida cambia. Y ese es el trabajo de la astrología cabalística. Cuando nosotros movemos, a veces nada más con que movamos un aspecto, porque a veces la carta astrológica es muy grande, es muy, muy, es enorme, entonces muchas veces nos tenemos que enfocar en aspectos primordiales o empezar con aspectos que están atorando a la persona en cierta área de su vida, y a veces conmover una energía o equilibrarla, porque en la astrología cabalística lo que jugamos a hacer mucho es al equilibrio de las energías. Dice la cabalá, la cabalá te dice que todo caos en nuestra vida simplemente es un desequilibrio en nuestro árbol de la vida. Todos venimos desequilibrados en algunas energías, y ese desequilibrio puede ser que, hablando astrológicamente, a lo mejor si yo soy un ariano y vengo con mucha energía ariana, a lo mejor estoy desaprovechando las energías que tengo disponibles de los otros signos, porque ahorita lo vamos a ver, todos traemos todos los signos dentro de nosotros, todos traemos las doce energías operando dentro de nosotros, pero muchas veces estamos muy cargados con energía, a lo mejor con la que nacimos, u otros aspectos que tiene nuestra carta, que pueden estar influenciándonos tanto, que están desequilibrando nuestra vida. Entonces, en astrología aprendemos mucho a ver los opuestos, a ver las energías contrarias, para equilibrar, y eso es lo bonito de la astrología cabalística. Entonces, a veces nada más con que equilibremos algo, o como yo luego digo en conjunto, a ver, hay que bajarle a esta energía, hay que bajarle a esto, hay que trabajar en esto, y entonces empiezan a suceder muchas cosas en nuestra vida, todo nuestro futuro empieza a cambiar. Entonces, la astrología cabalística no es adivinatoria, lo que buscamos, y esto es algo muy importante para todos los que están aquí, la astrología cabalística y la astrología como tal, solo es como una materia que debemos de cursar en nuestra vida, ¿saben? No es el fin, ¿sí? Como tal, sino es a través de conocer nuestra carta astrológica, trabajar en ella, y entonces superar sus influencias astrológicas, porque la astrología se encuentra en un nivel de conciencia intermedio, ¿sí? En la cabalá aprendemos que hay diferentes mundos, y la astrología se encuentra en lo que se conoce, los límites de sefirá, de el xirá, ¿sí? Y que es un límite que tenemos que superar para poder realmente entrar al mundo que se conoce de ebriá, que es el mundo de la espiritualidad ya como tal. También opera a nivel de lo que se conoce como los límites de Asia, que es el límite más bajo, para poder entrar a otros niveles de conciencia. Entonces, es importante que desde la perspectiva cabalística, la astrología, es una materia que todos deberíamos de cursar, que todos deberíamos de superar nuestra influencia astrológica, porque es la única manera, fíjense, en la que va a operar esto que se menciona aquí más adelante, precisamente que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío desde la perspectiva cabalística? La cabalá nos enseña que la mayoría de las personas no ejercemos libre albedrío, ¿sí? Y esto puede sonar así fuerte, como si yo siempre decido lo que quiero, si yo soy una persona libre, ¿no? Ya saben esa palabra que le gusta mucho a la gente, escuchar libertad, cuando en realidad somos las personas más esclavizadas que existimos en esta sociedad. En realidad, la gran mayoría de las personas no ejercen su libre albedrío. ¿Por qué? Porque mientras seamos influenciados por nuestra carta astrológica, entonces no somos nosotros los que estamos tomando decisiones. ¿Sí? La está tomando nuestro ser basado en una influencia, en una influencia astrológica. No soy yo. Lo que se llama en cabalá también es el ego. El ego es el que está tomando decisiones por nosotros. Y entonces, por eso es importantísimo superar la influencia astrológica o bien usarla en sus aspectos positivos para nuestro beneficio. Porque los planetas, los signos, tienen lo que se conoce como doble cara. Tienen una cara positiva y una cara negativa. ¿Sí? Entonces, muchas veces solo estamos siendo influenciados por el aspecto negativo de un signo o por el aspecto negativo de un planeta. Entonces, uno de los trabajos muy bonitos y eso se ve mucho en el tema de este curso que son los aspectos, es cómo le damos la vuelta a la energía. ¿Cómo le doy la vuelta a un planeta? ¿Verdad? Que a lo mejor estoy recibiendo, estoy siendo influenciado solamente por su aspecto negativo. Y aquí es donde entra el poder de la cabalá. El poder de la conciencia es lo que nos va a permitir darle la vuelta a esa conciencia y entonces poder usar aspectos positivos en lugar de los negativos. Pero todo esto tiene que ver con un proceso de desarrollo de conciencia. ¿Sí? Entonces, dice, destino o libre albedrío. Si nosotros seguimos influenciados por nuestra carta, como es la gran mayoría de las personas que en su vida tienen idea de lo que es su carta astrológica, ¿no se dan cuenta que están siendo influenciados? Yo cuando veo las cartas, prácticamente puedo leer a las personas cómo son, cómo piensan, cómo sienten, hasta cómo actúan físicamente. ¿Por qué? Porque son muy fáciles identificables. Y te dicen la cabalá. Una persona que ya superó su carta astrológica, ya no se parece a ella. ¿Sí? Ya cuando uno trabaja su carta constantemente, ya te dejas de parecer sea tu carta, ya no tan fácilmente un astrólogo te va a poder leer porque sabes, pues ya no, esto ya lo superó, esto ya lo superé. Ah, mira, esto yo lo tenía, pero sucede que ya lo trabajé. Y esa es la manera en que nos vamos dando cuenta cómo vamos superando la carta astrológica. Entonces, es importante, y esto es muy, muy bonito, y a la vez es un compromiso, el darnos cuenta que realmente nosotros no estamos ejerciendo nuestro libre albedrío. Porque el libre albedrío es cuando nosotros tenemos nosotros tenemos la capacidad de poder decidir entre si me voy a un lado o a otro, en Kabbalah le llamamos, entre si me voy por la luz o la oscuridad, entre si me voy por el ego o me voy por la bondad, ¿sí? A nivel de Kabbalah se conoce, el libre albedrío aparece en lo que se conoce el mundo de Yetzirá. Cuando estamos en Yetzirá podemos, dicen, podemos ver la luz arriba o podemos ver la oscuridad abajo. O sea, ya podemos decidir hacia dónde irnos. Pero mientras nosotros no tengamos ese nivel de conciencia, mientras no superemos nuestra carta astrológica, quien va a tomar decisiones y está tomando decisiones por nosotros, es toda nuestra influencia astrológica que está basada también en nuestro propio egoísmo. Por eso te dicen los sabios, libre albedrío. Todavía no llegaste a eso. Hasta que estés en el nivel de Yetzirá podrás realmente ejercer tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahí eres libre. Ahí la libertad es la capacidad de decidir para dónde me voy. Ya más adelante en Kabbalah se aprenden otras cuestiones más importantes donde ya desaparece incluso, fíjense, desaparece el libre albedrío. Pero bueno, esos ya son temas de conciencia. ¿Sale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, este curso tiene esta impregnación constante de todo el concepto kabbalístico con la astrología que yo estudié la astrología kármica. ¿Sí? Y estudié también todo lo que es la astrología, parte de la astrología hindú, la astrología china, ¿sí? Todo lo que se conoce como la astrología occidental. Pero esta parte de la astrología kabbalística pues es la que nos permite entender la astrología de esta manera. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, todavía no, algo muy importante. ¿Quieres comentar algo, Sue? Adelante, Sue. Gracias. Nada más quería preguntar si nos pudiera decir brevemente. Hace poquito, supongo que cuando habla de astrología hindú se refiere a la ayurvédica, a esta astrología ayurvédica. Bueno, la ayurveda se usa, en la ayurveda se usa la astrología kabbalística, la astrología hindú, claro. ¿Y cuáles serían como la, digamos, como la premisa de esa astrología comparada con la astrología kabbalística? Bueno, la ayurveda es algo que he conocido, algo me la enseñaron hace algunos años, la ayurveda, me encanta la medicina ayurvédica. Está basada, o sea, su astrología es muy parecida, solo que recordemos que la astrología ayurveda, pues está basada principalmente en los cuatro elementos, no, los cinco elementos, ¿no? La medicina ayurveda maneja cinco elementos, además de lo del agua, del aire, del tierra, el fuego, maneja la del éter, y a partir de ahí empieza como esa derivación, digamos, también de la influencia astrológica. Sí, es lo que puedo comentar ahorita en este momento, ¿no? Gracias. Pero de ahí deriva de esas cinco grandes energías, porque recordemos que la base de la medicina ayurvédica son esas cinco grandes, esas grandes energías, ¿no? Que algunos autores le llaman los, ¿cómo le llaman? Este, el que lo bautizó, ahorita se me olvidaron los nombres, pero bueno, entonces, todo está basado en los cinco elementos que maneja la medicina ayurveda, y la astrología cabalística también, se parte, parte de los cuatro elementos como parte integrante de los astros, por ejemplo, los signos de fuego, de ahí se derivan, del fuego deriva cuatro elementos, ¿no? Deriva, perdón, deriva tres signos, todos los signos de fuego, que son el aries, que son el eo, que son sagitario, ¿sí? Los signos de agua, también derivan tres, tres signos, los signos de tierra, los signos de, de, de aire, lo mismo con la medicina ayurvédica, parte de esos cinco elementos, ¿no? Y si mal no recuerdo, también la astrología china tiene sus cinco elementos, son cinco los que manejan, si mal no recuerdo, los de madera, el fuego, el metal, y todos estos, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que yo les puedo decir por, ya por, por mi conocimiento, es que al final, todos confluyen en lo mismo, ¿eh? Todas son lo mismo, las energías son las mismas, solo que son diferentes perspectivas de verla, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de entrar en el calendario chino, ¿en qué signo? El caballo, creo, ¿no? Dragón. Dragón. Dragón de oro. Dragón de oro, ¿no? Si nosotros revisamos el significado del dragón de oro, gracias Enrique, y lo comparamos, al fin y al cabo, solo son diferentes formas de interpretarlo, pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? Porque no podemos inventar, las energías son las mismas, ¿no? No hay otras, ¿no? Muy bien, entonces, muchas gracias, y todos los que hacen una pregunta adelante, ¿eh? De eso se trata, de que podamos, comentar, platicar, etcétera. A mí me gusta mucho tratar de transmitirles toda la información que yo pueda, así que, este, pero, pero siéntanse con toda la libertad de preguntar o de aportar a la clase, Aquí tenemos gente maravillosa con una formación impresionante y estoy seguro que todos ustedes tengan una formación que a todos nos puede retroalimentar, ¿eh? Porque aquí no hay, este, no hay límites en el conocimiento, ¿no? Entonces, siempre es importante la aportación de todos ustedes. Entonces, bueno, bueno, algo muy importante, fíjense, dentro de la astrología, es que tenemos que tener muy claro que todo está en función de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Al menos la astrología cabalística y también la astrología, este, kármica, por su propio nombre, todo tiene que ver con vidas pasadas, ¿sí? Así que, incluso en nuestra carta natal podemos ver cuál era nuestro signo pasado y es un trabajo importantísimo que tenemos que realizar para nuestro trabajo de evolución, ¿sí? Así que, eso es algo muy importante que siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Incluso la carta natal que nosotros tenemos es la carta que nosotros escogimos y mi maestro me decía, nos decía, es el contrato que firmaste con Dios antes de venir, ¿sí? La carta astrológica, además, esto también es importante, nosotros escogemos la carta antes de nacer, nosotros escogemos el lugar, la hora en la que nacemos, porque la carta astrológica se calcula de acuerdo a esos parámetros, al lugar y la hora en la que nacemos, pero no es casual, nosotros la determinamos, nosotros determinamos nuestra carta, hay quienes traen cartas bastante fluidas en ciertos aspectos de su vida y otros que traen cartas bastante complejas, pero algo importante es que esa carta tú la escogiste, porque es tu mejor instrumento de devolución, ¿sí? Hay quienes oyes que yo tengo una vida de infortunio, bueno, esa tú la escogiste, ahí tienes que saber qué trabajo tienes que hacer, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a diferencia del pensamiento que se puede tener en otras corrientes de la astrología, no es casual, nosotros determinamos los parámetros de nacimiento, el entorno, todo, porque todo tiene una finalidad, hacer lo que se llama nuestra corrección, nuestro ticún, y entonces todo está diseñado y pensado para hacerlo, o sea, ese viaje por tren que les comenté al principio, prácticamente ya está diseñado desde antes de nacer, sabemos con quiénes nos vamos a sentar en algún tramo de nuestra vida, a quién vamos a despedir, qué contratiempos vamos a pasar en el transcurso de ciertas estaciones, pero todo tiene un propósito, ¿sale? No es casual, ¿vale? Y bueno, y por lo tanto, por eso está este concepto que dice la astrología inclina, pero no obliga, porque ese es el poder que nosotros tenemos en el momento en que empezamos a tomar conciencia, podemos empezar a dominarnos la astrología y no que ella nos domine a nosotros, eso es lo bonito de trabajar la astrología, empezar a tomar literalmente control de nuestra vida y ya no estar influenciados por toda nuestra carta astrológica, adelante. ¿Vale? Entonces, como les decía, nosotros decidimos dónde y cuándo nacer, nosotros escogimos a nuestros padres, ¿sí? Con afinidad de cumplir nuestra misión en la vida, ¿vale? Entonces, y eso es una pregunta importante que le da respuesta también a muchas cosas, debemos de preguntarnos, ¿estás cumpliendo con tu misión en la vida? ¿Conoces cuál es tu misión en la vida? ¿O estamos viendo a la deriva? Sí, esto es muy importante porque cuando tú empiezas a reconocer tu misión en la vida, tu alma empieza, tu alma empieza a activarse. O sea, imagínate que has estado perdida todo el camino, perdido, buscando por acá la felicidad, buscando la fama, buscando la riqueza y habrá momentos en que los habremos conseguido, pero siempre hay un vacío porque estamos yendo todo a menos donde deberíamos de ir en nuestra vida. Sí, entonces, algo muy poderoso y que también es así como algo que nos debe de mover es realmente estoy cumpliendo con mi misión de vida y viene aquí y la pregunta la conozco para qué estoy en esta vida y esto nos enseña la astrología. Sí, en la astrología hay todo el camino de ese tren, ahí está nuestra carta astrológica y hay algo que se llama Nodo Norte y en Nodo Norte ahí está nuestra misión de vida pero para llegar a nuestra misión de vida tenemos que haber hecho todo un recorrido, todo un trabajo de nosotros para estar listos para cumplir nuestra misión de vida. Entonces, eso es algo que debería de mover mucho nuestras vidas y debería de reenfocar nuestras prioridades de vida. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos enfocando nuestros deseos, estemos enfocando nuestras energías hacia todo menos hacia lo que vinimos a hacer de esta vida. Y nos desgastamos en muchas cuestiones de vida, de relaciones, de fama, de dinero, de placeres, pero resulta que no es ahí donde a lo mejor tenemos que estar. ¿Vale? Entonces, eso es algo muy bonito que la astrología nos da un norte. No es casual que el Nodo Norte sea donde está nuestra misión de vida. Ahí es. Cuando ya, ahora sí, cuando ya nuestra aguja de la brújula te dice, hey, ahí está tu Nodo Norte, prácticamente la vida se nos empieza a abrir. Sí, ya cuando empezamos a tomar el camino al que vinimos a hacer esta vida, se nos empieza a abrir el camino mágicamente, ¿verdad? Empiezan a suceder cosas interesantes en nuestra vida. Muy bien, pues esa es una pregunta con la que debemos de cuestionarnos siempre. ¿Sale? Ok, seguimos. Muy bien, vamos a ver rápidamente un vistazo, te pasaste su lado. ¿Cómo se mueven los planetas? Sí, acuérdense que esta clase de hoy es un recorrido general de la astrología, sí, es una plática introductiva de la astrología para luego en las siguientes clases ya nos vamos a aterrizar de lleno a la materia principal de este curso. Pero es importante que todos tengamos nuevamente idea de todo ese sistema astrológico. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver el movimiento planetario. Es importantísimo y bueno, a los que son nuevos en astrología deben de saber que aquí hay muchísima información que debemos de saber, que debemos de practicar, que debemos de manejar plenamente todo el tiempo o por lo menos saberlo donde consultar porque a la hora de estar en una carta astrológica o incluso vivir nuestra vida diaria tenemos que estar muy conscientes de cómo están operando los diferentes astros y planetas en el cosmos. Entonces, bueno, rápidamente el Sol, el Sol tarda 364 días en dar la vuelta a la Tierra, ¿sí? Y cambia de signo cada 30 días, ¿sí? De hecho, la carta está basada mucho en el movimiento solar porque una carta astrológica contiene 360 grados, ¿sí? Entonces, prácticamente cada día, cada día equivale a un grado. Ahorita vamos a ver un ejemplo, una carta natal, pero es importante, ya estoy hablando de grados, por ejemplo, ¿sí? Una carta astrológica contiene 360 grados y el Sol se mueve un grado por día de tal manera que cada año nuestro Sol se mueve alrededor de nuestra carta y va impactando las diferentes áreas de nuestra vida cada día. Cada día va impactando diferentes áreas de nuestra vida, va avanzando un grado, un grado, un grado, un grado, ¿sí? Y ese es el movimiento del Sol. La Luna, la Luna es muy rápida, entonces tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra y está cambiando de signo cada dos o tres días, ¿sí? Esa cambia rapidísimo. La Luna, por eso la Luna es importantísimo trabajarla muchísimo porque aquel que no tiene control de su mundo emocional que representa la Luna prácticamente pierde todo, ¿sí? O sea, uno de los tragos más bonitos que nos da la espiritualidad es el dominio de nuestro mundo emocional. La Luna, pues, está muy representada por la parte femenina y la mujer está muy conectada con el proceso de los 28, 29 días en su proceso de renovación que tiene cada mes y por eso la Luna es importantísima saberla saberla manejar, aprendemos algo que hacemos mucho por ejemplo en Kabbalah es saber en qué día estamos de la Luna porque de acuerdo a esa es la energía que yo voy a estar expuesto entonces yo debo saber cuando estoy en Luna Nueva, en Luna Creciente, en Luna Menguante porque eso va a impactar en mi estado de ánimo, va a impactar en mi energía y si me agarra si me agarra sin saber no voy a saber a veces ni por qué estoy actuando como estoy actuando sí entonces siempre es importante saber en qué día en qué día estamos alguien puede decir en qué día estamos hoy de la Luna por ejemplo en Calendario Lunar en qué día estamos en qué periodo de la Luna cuarto estamos en en Luna Nueva cuarto cuarto creciente cuarto menguante estamos ahorita en el día 10 bueno ya está ahora ya estamos en el día 11 de lo que se conoce estamos en el día 11 de la Luna estamos en cuarto creciente es la la energía de la Luna se empieza a disparar un poco más la emoción y también la actividad emocional sí pero también la actividad creativa el 78% de la Luna al 78% en creciente muy bien Enrique entonces siempre es importante conocer por ejemplo para efectos de nuestro control la Luna es importantísima si no tenemos un control emocional correcto muchas cosas en la vida las vamos a poner en riesgo adelante eso es una pregunta porque me confundí un poco el primero que dice que el sol tarda 364 días en dar la vuelta a la tierra no es la tierra la que le da la vuelta al sol bueno pensemos que nos habla de una carta astrológica donde el centro es la tierra de alguna manera bueno el sol es la tierra el centro es el sol y estamos girando alrededor del sol entonces nosotros si giramos alrededor del sol lógicamente así lo vemos estamos girando el sol está girando en nuestra carta astrológica entiendo lo que estás diciendo de punto de vista astronómico pero digamos a lo mejor si es un efecto únicamente pero digamos nosotros ponemos un ejemplo de una carta astrológica en el diagrama el sol gira el sol es como el centro en la carta gráfica es así ¿no? así ¿cómo se ve? sí, sí, sí pero sí buena tu observación ok acuérdense que estamos hablando de un aspecto genérico para irnos compenetrando con los planetas con los signos porque va a ser materia de nuestro curso luego tenemos este bueno estaba mercurio estaba marte a ver si quieres resaltar mercurio ese también se mueve rápido tarda 88 días en dar la vuelta al sol y está cambiando de signo cada mes también es muy rápido nuestro mercurio nuestra parte mental ¿sí? nuestros pensamientos también luego marte a marte ya le lleva 685 dar la vuelta al sol por lo que le llevan promedio un mes un mes y medio a dos por signo es importante ir compenetrándonos con la movilidad de los planetas porque de esa manera también va a hacer su impacto en nuestra vida diaria aunque nuestra carta natal tiene otra interpretación donde se encuentre pero Marte es un planeta también de mucha movilidad ok y luego seguimos después de Marte sigue Júpiter ya Júpiter es un planeta ya más estacionario tarda 12 años si un año por signo Júpiter es un signo que siempre la gente está vigilando ¿dónde va a caer mi Júpiter el día de mi cumpleaños? dicen muchos porque Júpiter representa a veces la expansión representa el éxito representa la riqueza etcétera entonces cada cada 12 años cambia dependiendo mi carta va a cambiar de signo entonces ya si ustedes se dan cuenta ya es un signo que se mueve mucho más lento que todo el resto y y Saturno tarda 29 años aproximadamente si en cada casa estamos hablando que Saturno tiene un efecto de dos años y medio por signo aproximadamente todos estos son datos aproximados acuérdense que se habla de hasta de minutos y de segundos y Saturno pues es un signo muy cármico y donde y también Saturno es algo que estamos vigilando todo el tiempo porque en la casa donde se encuentra es donde vamos a vivir las experiencias a veces más difíciles vamos a vivir las enseñanzas es donde Saturno está y traemos enseñanzas de vidas pasadas muy fuertes y si Saturno es fundamental trabajarlo para hacer nuestra misión de vida si no trabajamos Saturno difícilmente vamos a poder llegar a nuestro estilo final entonces Saturno siempre mucha gente le tiene miedo a Saturno pero realmente es como la lección más importante que tenemos que vivir ahí y y nos da una lección muy importante Saturno luego tenemos Urano ya Urano tarda 84 años y aproximadamente está 7 años por signo si Urano marca muchos cambios en nuestra vida en nuestra mentalidad también tiene que ver con este periodo de 7 años que les hablaba hace rato debemos de vigilar en qué periodo de 7 años estamos no es lo mismo lo que una persona que tiene ahorita 35 a 42 años alguien que tiene 42 a 49 o de 49 a 56 su su proceso de su carta es muy diferente su trabajo que tiene que hacer incluso es muy diferente etcétera luego a Neptuno cuando ya dijimos que está 12 años por signo tarda 12 años en cada signo Neptuno también importantísimo Neptuno y Plutón tarda 148 años aproximadamente y permanece de 12 a 18 años ahí se amplía su rango de permanencia en una casa en un signo y son de los que se conocen los signos superiores entonces bueno me interesa que vayamos nos vayamos metiendo en los en los en los planetas estos son los principales planetas que se ven en astrología y todo esto le digo es toda información es como toda una información muy importante introductoria a lo que es la astrología a la que nos vamos a enfocar en este curso que es la la de los aspectos muy bien adelante ya vimos los planetas ahora vamos a ver los signos creo que ya la mayoría está compenetrado con los signos si y pues desde la perspectiva desde una perspectiva por ejemplo aquí entran las diferentes perspectivas que le dan las diferentes civilizaciones y pues bueno para nuestro estudio aries es un carnero tauro es el toro géminis son dos hermanos gemelos cáncer es un cangrejo león león virgo una joven virgen luego tenemos a escorpión bueno a libra unas escalas de pesar escorpio un escorpión un sagitario un centauro capricornio es una cabra acuario un hombre vertiendo un cántaro de agua y pisis dos peces atados estos son los doce signos adelante también es importante conocer los diferentes tipos de cartas que hay estas son algunas de las principales cartas astrológicas que se pueden que existen si está la carta natal que es la que es la base de todo para mí esa es la carta que todos deberíamos de trabajar la carta natal es la que se da con nuestra fecha de nacimiento si esa es la base de todo nuestro estudio astrológico luego tenemos la carta solar la carta solar es la que se determina cada día de nuestro cumpleaños esa es como de las pocas cartas que yo conozco que si son más predictivas que nos dicen cómo va a venir tu año si en qué en qué áreas de tu vida puede ser que tengas cosas movimientos importantes o que sucedan cosas importantes ahí podemos ver vas a tener dificultades en tu trabajo a lo mejor puedes que tengas riesgos de divorcio que tengas riesgos de salud todo eso se puede ver en una carta solar esa se determina cada año cada año hacemos nuestra carta solar y cada vez que se aproxima nuestro cumpleaños y muchas personas que ya manejan esto constantemente pues ya nos piden cartas solares hacemos estudios solares para ver por ejemplo oye va a ser mi cumpleaños ahora en mayo como viene se puede hacer una carta sabes que pues viene con estas posibilidades aquí o puede ser que haya riesgos de esto entonces muchas personas te dicen y cómo puedo cambiar mi carta cómo puedo hacer que suceda algo diferente bueno lo que hacemos son diferentes estudios en donde la persona tiene que pasar su cumpleaños en algún lugar diferente del planeta cambiando por completo el día las influencias astrológicas el día de su cumpleaños sí y eso es un trabajo muy interesante que nos pide mucha gente de pronto y hay gente que se ha ido al otro lado del mundo con tal de cambiar su 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 carta solar es una herramienta muy bonita y pues bueno ya depende cada quien adelante Margarita cómo estás mucho gusto saludarte y quería hablar quien quería comentar no bajo la mano ahí levantó la mano ok muy bien ok entonces esa es la carta esa es la carta solar está la carta solar de acuerdo que se determina de acuerdo nuestro cumpleaños luego tenemos la siniestría esta carta ahí me encanta es una la siniestría es la combinación de dos cartas de dos personas esta se usa mucho para las relaciones de pareja para los matrimonios por ejemplo o para pues alguien que se quiere casar quiere ver cómo va no se trata de ver mucho este si se deben casar o no se deben casar aunque luego si hay cartas que de plano dices no o sea esta carta es muy no les no conviene esta unión de energía porque acuérdense que al final o sea imagínense los signos imagínense los planetas esos somos nosotros y lo único que vamos a hacer es juntarnos con otra persona entonces imagínense que estamos como en un experimento química qué va a pasar si se juntan estas dos sustancias y en estas dos componentes si en qué áreas van a tener conflictos en qué áreas si van a funcionar muy bien etcétera es una siniestria es muy bonita a mí me gusta mucho esa carta porque definitivamente da una información muy clara de cómo fíjense cómo afecta uno al otro esta carta siniestria en realidad son dos cartas que se hacen y le da información muy valiosa a ambos y le dice mira esta persona va a influenciar así en tu vida en estas áreas puede ser que sean buenos socios de trabajo puede ser que como pareja a lo mejor tengan dificultades es muy interesante la siniestria y también es muy importante yo comentaba en una de mis clases anteriores a mis alumnos que no es muy común pero sí me tocó ver cómo cuando se juntaban dos personas pude notar que uno podía causar la muerte del otro al juntarse ciertas energías y efectivamente eso pasó después con esta con esta con esta pareja sí ¿por qué? porque pues ya desde que hice su siniestria este lo lo pude ver ellos siguieron adelante y sí uno de ellos acabó matando al otro entonces imagínense que una siniestria solo es eso una combinación de dos cartas de dos con una carta completa luego tenemos otras cartas que ya son de uso más específico como son los tránsitos hay personas que les gusta seguir su astrología diariamente entonces los tránsitos nos pueden dar diariamente cómo están operando el sol la luna etcétera están las progresiones que también es algo parecido las direcciones y ya una cuestión cabalística que es donde ya usamos un poquito el árbol de la vida eso lo usamos mucho nosotros los maestros para guiar a las personas en su trabajo espiritual eso ya es como una herramienta muy muy específica muy profunda en donde metemos a la persona en el árbol de la vida y y este y ya eso nos sirve mucho para para poder guiar a la persona en su trabajo espiritual pero bueno yo me iría con las primeras las primeras tres son son muy bonitas estos son los diferentes tipos de cartas vale muy bien podemos saber ahorita ya lo que es la imagen de una carta natal para que vayamos nos familiarizando si las vamos a ampliar un poco me interesa que la revisemos a detalle esta carta porque esta familiaridad es la que nos permite es importantísimo esta carta es como conocer a una persona si como piensa como siente como actúa en su vida entonces ustedes observan y además este es el trabajo del astrólogo este es el trabajo aquí es donde trabajamos los astrólogos esto es lo que nosotros cuando hacemos consulta es lo que principalmente estamos estudiando estamos revisando los que tienen su carta astrológica sabrán que es un documento muy extenso para algunas personas les salen 40 50 60 hojas dependiendo el tipo de carta que sea la cual es una información bastante amplia pero ya el astrólogo se basa en esto si entonces me interesa mucho ahorita familiarizarnos sin familiarizarnos con todo esto ¿por qué? porque va a ser nuestra herramienta de trabajo la carta astrológica todos los alumnos tienen ya su carta astrológica y los que son de nuevo ingreso se les va a hacer su carta astrológica es parte de es parte de 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 todo este proceso que tengan su carta y nosotros se las hacemos entonces las personas que son de nuevo ingreso ya nos mandarán sus datos para que también les hagamos su carta astrológica porque es necesario que la tengan cuando vayamos ya a ver la clase adelante mi estimado James una pregunta y este esa herramienta es 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 una aplicación en el en internet o o como nosotros podríamos tener acceso a a sacar de manera más más rápida una carta astrológica los todos los que son los gráficos ok hay diversos programas James ajá hay programas muy profesionales nosotros usamos un programa es como hay versiones este y hay unas que son gratuitas en internet ¿sí? por ejemplo si alguien se quiere dedicar a la astrología si necesita adquirir su programa ¿sí? más o menos ha costado unos dos mil dólares un buen buen programa y este y si no hay en internet hay quienes sacan cartas gratuitas el problema de ahí es que no son muy exactas a veces o no te dan muchos aspectos ¿no? pero para alguien que quiere así como revisar algo de su carta sin profundizar mucho pues puede acceder a las que hay en en internet hay varios sitios gratuitos ¿sí? obviamente pues no se compara con una carta un aspecto profesional ok ok vale muy bien vamos a revisar esta imagen por favor me interesa muchísimo aquí está nuestra herramienta de trabajo como astrólogos y como parte de revisar nuestra carta porque acuérdense que el objetivo de la astrología y eso siempre se los he dicho a mis alumnos primero la astrología debe pasar por ti es muy difícil ponernos a consultar si yo no he trascendido mi carta ¿saben? si yo no he trabajado de mí mi carta es muy difícil porque voy a entrar en conflicto con el alma de la otra persona cuando cuando uno trabaja su carta o cuando uno está en consulta en realidad ya a nivel cabalístico lo que uno hace es conectar alma con alma entonces es importante por eso y este curso tiene este objetivo principal es que la usemos nuestra carta astrología para nuestro autodesarrollo para nuestro crecimiento personal ya si queremos luego dedicarnos a esto de una manera profesional también estas son las bases pero conscientes de que hay que estudiarle todavía muchísimo más pero estas son las bases más importantes y los que han estado conmigo pues saben el impacto que tiene el conocerse a sí mismos si saben lo sanador que es lo revelador que es lo liberador que es el que conozcamos nuestra carta entonces importantísimo familiarizarnos entonces ustedes observan la carta están los doce signos en el círculo superior en el círculo externo se encuentran los doce signos sí y del lado izquierdo hay una AC que significa el ascendente y para efectos prácticos se dice que ahí es el inicio de la carta aunque un círculo nunca tiene inicio ni final porque nosotros somos un todo de acuerdo pero para efectos prácticos para efectos hasta de lectura de interpretación es importante bueno se dice bueno donde inicia la carta pues en el ascendente entonces el ascendente es esa AC y podemos ver aquí los diferentes signos el primer signo que está en el ascendente es Aries abajo viene Tauro luego viene Gémini y así tiene todo el orden del Zodíaco cada persona tiene una carta diferente esta es la carta es una carta X ¿no? y pongo esta carta porque bueno eso ya luego lo vemos en astrología de signos pues ya cada casa tiene un un signo que es digamos es su dueño entonces la casa 1 su dueño es Aries la casa 2 su dueño es Tauro la casa 3 su dueño es Géminis y estoy hablando de casas perdón las casas son las que ustedes pueden ver aquí al centro unos números del 1 al 12 hay 12 divisiones al interior de la carta eso se llaman casas si se llaman casas cada uno se llaman casas casa 1 2 3 4 hasta la 12 y entonces ahí es donde podemos decir oye es que tengo Aries en casa 1 ¿no? en este caso esta carta ¿no? tiene Aries en casa 1 y también Tauro está está entrando en casa 2 ¿no? etcétera entonces es importantísimo irnos familiarizando con las casas la casa 1 a la 12 ahorita le voy a dar el significado genérico de las casas que es importantísimo saberlas casi casi de memoria porque son importantísimos para nuestra propia carta sabernos identificar ¿vale? pero ahorita me interesa solo que nos familiaricemos con la estructura de una carta natal ¿sí? entonces están los signos entonces que están en el círculo exterior insisto dependiendo de tu carta va a haber otro signo ahí a lo mejor tu ascendente va a ser Leo Géminis Tauro ahí ya depende de tu renacimiento ¿sí? etcétera y y ustedes observan al centro en el segundo círculo están otros símbolos esos símbolos son los planetas ven al centro hay ahí hay unos símbolos ahí ahorita vamos a ver algunos significados de símbolos pero bueno me interesa mucho que vayamos nada más identificando en este momento tenemos ya un curso especial tenemos cursos especial de signos tenemos la dimensión de los planetas en este caso en este curso vamos a ver los aspectos entonces bueno están los planetas ahí está la luna está el sol está mercurio está venus está marte está el fin ¿vale? ahora viene algo muy interesante que es motivo de este curso ¿sí? es muy importante para los que son de nuevo ingreso como yo les digo la astrología es toda una ciencia y es todo algo muy amplio y en lo particular a mí siempre me gusta enseñar cosas que valgan la pena y es así que para aprender astrología básica necesitamos conocer mínimo las tres dimensiones de la astrología la dimensión número uno es la que se conoce como la dimensión de los signos en donde revisamos todo lo que tenga que ver con los signos ¿sí? la segunda dimensión es la de los planetas ¿sí? que fue un curso bastante amplio de 16 clases imagina para para ahí para ver los planetas ¿sí? y en este curso vamos a ver lo que se llaman los aspectos ¿qué son los aspectos? son ustedes observan que al centro en el círculo de llague del centro hay algunas líneas de color rojo verde azul esas líneas se están interconectando con los diferentes planetas ¿sí? y esas líneas se llaman aspectos ¿qué son los aspectos? independientemente de lo que vamos a ahondar en ello pues son precisamente la interconexión que están haciendo los diferentes planetas y que por lo tanto están haciendo un impacto en nosotros ¿sí? y aquí está lo bonito para mí aquí están lo que yo llamo las tripas de la astrología ¿sí? aquí están las tripas de la astrología porque aquí vamos a meternos a los aspectos muy específicos de por qué a veces ciertos aspectos de nuestra vida pueden ser que estén atorados vamos a aquí puede haber talentos ocultos pero que no podemos activar mientras estén atorados por otro lado para mí esta parte de los aspectos es muy profunda es bastante amplia ¿sí? entonces me interesa mucho que identifiquen eso que está en el centro esas líneas rojas azules verdes ahí están los aspectos y si ustedes observan hacen conexión con diferentes planetas dependiendo ¿sí? ahí vemos por ejemplo unos azules del lado derecho ahí hace conexión con Plutón y con y con Neptuno estos azules o están los verdes etcétera los rojos ahorita vamos a ver qué significan aquí están lo que se llaman este las cuadraturas los trinos los sextiles etcétera semisextiles que insisto esa es la materia de esta dimensión que vamos a ver en este curso en este curso nos vamos a enfocar a conocer y a y a cómo interpretar los diferentes aspectos de los primeros planetas ¿sí? no nos va a dar tiempo en este curso ver todos los planetas vamos a hacer otro para verlo el resto de los planetas ¿sí? pero pretendo abarcar lo más que se pueda en este primer entonces esta va a ser la materia de nuestro estudio todo lo que se encuentra al centro ¿sí? eh todo eso se llaman aspectos ¿sí? y vean ustedes cómo están interactuando o se están conectando los diferentes planetas eh con estas líneas en la carta astral que tiene cada uno de ustedes van a ver más adelante terminando la hoja dos o tres viene lo que se llama el aspectario y ahí viene exactamente lo que está aquí en un diagrama viene en el aspectario ya les va a decir este que el nodo norte está en en oposición al nodo sur que a lo mejor que Júpiter está haciendo sextil con Neptuno en tal grado o en tal signo hay un detalle en las cartas astrológicas bastante amplio de 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 todos esos aspectos si por si aquí solo es la imagen pero obviamente ya para efectos incluso hasta de de incluso una carta ya se detallan los principales aspectos muchas veces no se detallan todos dependiendo el nivel con que se haga la carta eh porque se pueden ver los niveles en los que uno quiere hacer la carta este y ya dependiendo de eso eh es el detalle con el que se va a revisar la carta todas las personas traen diferentes aspectos hay quienes traen por ejemplo las cuadraturas son aquellos trabajos más importantes que tenemos que iniciar ya que entremos a ello les voy explicando este y ahí es donde puede ver la vida de una persona ¿no? ¿cómo viene? yo por ejemplo en lo particular yo yo en mi carta traigo el mayor número de cuadraturas que puede ver una carta fíjense ese ha sido uno de los trabajos más interesantes traigo todas las cuadraturas que puede ver en una carta el trabajo ha sido como ¿cómo voy desatorando esas cuadraturas? y eso es lo que vamos a aprender en este curso identificar las cuadraturas los trinos los estiles oposiciones etc vale no sé si hay una pregunta hasta aquí voy a entrar a una explicación un poquito más detallada de esto pero bueno la idea de esta primera clase es esa empezar a empaparnos con con el lenguaje de la astrología con la imagen con los signos porque es algo que vamos a manejar cotidianamente durante este curso y y nuestra materia de estudio es precisamente lo que estamos viendo al centro todas esas líneas rojas verdes y azules que significan y cómo están impactando en mi vida vale insisto en el curso uno de la dimensión astrológica de los signos vimos todos los signos en la dimensión dos vimos los planetas y en esta dimensión tres estamos viendo los aspectos que son estas tres dimensiones son la base para poder de ahí desarrollar todo el estudio que queramos de astrología estas son las bases vale ya de ahí uno ya podrá detonar hasta donde quiera el estudio de la astrología si no tenemos esto pues no no podemos realmente desarrollar nuestro propio crecimiento a través de la astrología vale alguna pregunta algún comentario adelante James y Zoe no bajé la mano hace rato pero bueno aprovechando aprovechando este con las cartas astrales ahorita nosotros ahorita por ejemplo yo yo lo que me refiero yo que estudié chamanismo con teca y otras vertientes de chamanismo además de la cábala ahí se nos maneja los diferentes platuanis y los diferentes soles que hay manejan diferentes soles y uno de los ejercicios que se hace en el ejercicio chamánico es detener el sol se recomendaba en aquellos entonces ponerse al lado del río o de un lago donde se reflejara el sol y poner en ciertas marcas en el piso para que capturase la energía solar y se evitaba que la luna tocara esos puntos ahora ya que lo entiendo en la mitología hermética se dice que como es arriba es abajo y como es adentro será afuera esa energía puede ser modificada por la luna les pregunta que si cual exactamente la del sol si la del sol si puede ser modificada en el momento mira yo siempre les he enseñado imaginemos la astrología y los planetas sobre todo como si fuéramos seres humanos cada interacción que tenemos con un ser humano tiene un impacto en nosotros y nosotros en eso ya dependiendo de la energía de cada uno a lo mejor uno va a influir más en el otro pero de que hay una influencia la hay siempre si va a haber una influencia nosotros podemos compartir esa energía podemos por ejemplo la magia huicana la huicana que es la celta británica se utilizaban un espejo para compartir su su luz su energía eso no aplica aquí ¿verdad? eso no aplica todo es personal en esta astrología pues así como lo manejas sí ya lo que tú te has hablado ya son otras prácticas más como dices más más esotéricas ajá más esotéricas ok ok bueno esa era esa era mi pregunta ok gracias y digo algo muy interesante siempre la astrología vea en la silla así como interactuamos con las personas así se pueden dar las diferentes interacciones con las demás personas a nivel astrológico y por eso se crean diferentes procesos con diferentes personas porque cada una persona trae cada uno cada uno de nosotros es una fórmula específica de energías de planetas que al combinar con otras personas puede causar cosas muy buenas o cosas no muy buenas que hace la astrología y la cabalá que el día de mañana podamos prácticamente conciliar con todos es que por ejemplo también maestro estaba leí estaba leyendo el soar las porciones pasadas que ahorita a propósito mire por eso no he dado lata en el grupo ya me ya me llegó el libro que usted nos recomendó este pues ahí se dice que cuando nosotros nos digamos a nuestro maestro a través del diezmo de los sabios pues el diezmo nos diga al mérito del maestro eso es como pues también es un una adicción ¿no? es una adicción que también brinca porque se dice que para el misticismo judío para ellos no hay ticún no hay karma porque ellos están siempre adheridos al mérito de los grandes sabios eso puede ser una salida ¿verdad? así es la conexión con el maestro es una conexión muy especial una conexión de almas es una conexión además de raíces espirituales que están compartiendo eso ya es un poder muy importante la pura cercanía con el maestro ya te genera procesos estás recibiendo su conciencia el tema es si tienes el mérito de acercarte al maestro sí porque esto está abierto para todos pero no todos quieren yo lo he recomendado mucho siempre digo ahí lo he recomendado del grupo de hecho alguna vez lo dije en clase lo importante ni siquiera es la clase lo importante es todo toda la conexión de conciencia que están haciendo en ese momento con el maestro ese es el tema o sea ni siquiera es la clase como tal ni siquiera es el conocimiento adquirido es la conciencia que se da en esa interacción de almas ese es el secreto por eso por eso se dice que pues no puedes estudiar Kabbalah sin un maestro porque realmente el secreto está en el maestro está en la luz del maestro no está en el conocimiento mismo que estás recibiendo entiendo muchas gracias de nada gracias a ti alguien más ¿quieres hablar o también quedó arriba tu manita sí perfecto bueno ok entonces adelante mi estimada Claudia esto de la sabiduría de los dichos como dicen que buen árbol se arrima buena sombra le cobija entonces ahí que habría esto era todo así de simple no necesitas más este es un secreto que ya se da a conocer ahorita pero la verdad es que lo importante es la conexión con tu maestro a veces nada más con que como dicen porque nos invitan luego a sus casas bueno por el hecho de estar nada más en la casa de alguien estamos revelando muchas cosas nada más por el hecho de estar o las oraciones por eso nos buscan mucho para oraciones porque se desarrolla la habilidad de conectar con los mundos superiores adelante de rosamaría hola buenas noches bueno soy principiante y estoy interesada y si me necesito ya tomé el curso de cabalá introductorio no con ustedes lo tomé occidental y bueno como ya no pude tomar clase con el maestro busqué otras alternativas y me interesó mucho este curso mi pregunta es durante el curso vamos a estar viendo qué interacción va a tener con el cabalá toda mi clase está impregnada de cabalá como lo estás viendo en este momento ok está impregnada de cabalá estamos enfocada esta clase a los aspectos eso es muy importante ok pero si vamos a ir viendo cómo vamos a irla manejando con el cabalá en conjunto si todo mi con todo el trabajo que yo les doy mucho de lo que yo les digo es cabalístico ok perfecto si es que es para que no me pierda porque si no me voy perdiendo muchas gracias como acaba de comentar James ahorita realmente la interacción aquí es conmigo en ese sentido y este y mucho de lo que yo les doy es información cabalística no la van a encontrar más que a nivel cabalístico ok perfecto muchas gracias vale y por eso siempre les digo nunca van a aprender cabalá en internet si no están conectados con un maestro verdaderamente y conectarse con un maestro no es solo ver sus videos es como yo les digo oye me gusta el maestro tal que está en Israel pues háblale y dile yo quiero ser tu alumna y entonces el maestro te va a decir a qué te tienes que sujetar generalmente los maestros siempre te van a poner a prueba te van a hacer muchos procesos así como complejos para ver si realmente tu deseo es real y hay que estar dispuesto a pagar el precio porque solo la conexión se da así de alma con alma el maestro hace muchas cosas por sus alumnos sin que ellos se enteren estamos trabajando muchas cosas este incluso ya está ya estoy por anunciar por ahí algo que ya me que ya me liberaron poder hacer algunos trabajos de ya más profundo de oración con la gente pero ya lo voy a dar a conocer en pocos días y este pero eso es importantísimo le digo si ustedes están con un maestro de cabalá háblenle diga yo quiero a usted tu alumna y estoy pronto a pagar el precio y entonces se empieza a dar esa conexión de alma con alma vale y Rosa María no hay un curso de cabalá uno como tal si no hay un curso de cabalá puedes estudiar cien veces cabalá uno y no existe como cabalá uno tal a veces se le llama así por cuestiones nada más de orden pero yo por ejemplo si tú ves mi sitio de la escuela del alma tengo como cinco cursos de cabalá básica y todos podemos decir que es la uno pero cada curso es diferente si es lo que me dijeron porque yo lo sigo en cabalístic en las oraciones de las tres de la mañana y bueno todo fue porque cuando me metieron aquí porque realmente fue por invitación en términos de cabalá me di cuenta de toda la transformación que te tiene lo estudié durante un año solo que bueno mi maestro era occidental si me di cuenta de ese tipo de pruebas pero al final como que pasó a otro nivel y ya como yo era principiante y los demás eran avanzados como que ya cortamos y pues ya me quedé así como que trunca pero sí como que tenía cosas aisladas que cuando me explicaron aquí en cabalístic México creo que sí falta mucha información mira no existe yo bueno al menos yo no me no manejo esto de avanzados o no avanzados todos cada clase cada persona lo va a recibir de acuerdo a su a su nivel de conciencia sí porque uno tú puedes estar hablando con Dios pero si no tienes ni nivel de conciencia para verlo no lo vas a ver entonces para mí no existe mucho eso a que ya eres avanzada y el otro eso no o tú no eres avanzado eso me recordó mucho las escuelas iniciáticas donde te dicen es que tú no eres de mi nivel eso la verdad es un estado del ego todos los alumnos pueden llegar a cualquier curso y van a captar lo que su alma necesita en ese momento sí es lo que me explicaron cuando yo llegué un poco triste porque bueno ya no buscaba dónde seguir con esto porque sí veo que es demasiada información la que siempre hay que estarnos como que llegando yo creo que esto nunca se acaba porque cada vez veo que es más pero bueno no te desanimes y te digo siempre estamos listos para escuchar el mensaje que debemos de recibir sí me doy cuenta muchas gracias gracias a ti adelante brother Enrique Buenas noches maestro con respecto a eso la experiencia que tengo y platicándolo con el maestro Romain decía bueno para llegar a Kabbalah en la escuela tradicional bueno primero de niño pues aprendes la tradición ya luego a partir de los 13 años pues empiezas a aprender las reglas tienes que aprender el Tanaj pero ya bien estudiado y ya cuando decía 40 años hasta los 40 años empieza empieza apenas a estudiar la Kabbalah pero lo importante es que para llegar todo eso antes a mí me ha resultado bastante útil comenzar el idioma porque en Kabbalah se utiliza mucho la letra la Geburá se utiliza bastante eso y no es lo mismo el hebreo moderno que el hebreo antiguo y es una gran ayuda un gran aliciente si paralelamente pueden seguir estudiando el hebreo antiguo es casi es casi una obligación para la Kabbalah y más adelante pues el el arameo porque del Soar el comentario como es una lengua vulgar no es una lengua angélica pues los comentarios estaban en arameo medieval entonces pues como decía también el maestro Romain estudia empiezas a estudiar Kabbalah y hasta que te mueres porque no acabas de estudiarla claro porque ahora te voy a decir un poquito si difiere un poquito de ese concepto porque ese es un concepto muy religioso algunos kabbalistas te dicen puedes estudiar Kabbalah de entrada y olvídate de lo demás puedes estudiar Soar y aunque no conozcas no estudies la Torah ella te va a llevar a la Torah misma este con que me manejas es un concepto muy religioso incluso es que a los 40 años puedes estudiar Kabbalah desde otra perspectiva no es así porque yo mi experiencia lo que tengo es que hay gente que ya en esta vida viene con un nivel de conciencia muy elevada y lo único que necesita a veces es como recordar lo que ya sabe de vidas pasadas y aparentemente no puedes saber mucho de Kabbalah o de Tanaj pero ya lo trae por dentro ya lo trae de vidas pasadas entonces yo he tenido alumnos que dices avanzadísimos o sea más avanzados que uno mismo en conciencia entonces esa parte no la comparto mucho de que primero tienes que saber esto o no algunos maestros Kabbalistas dicen llégale directo al Soar llégale directo a la Kabbalah la Kabbalah es todo así que si es una perspectiva pero no no la comparto al 100% esa parte mi estimado porque es una forma también como de limitar a muchas personas es una forma de mantenerlos a raya y la verdad es que cada alma trae su propio trabajo y el que busque la Kabbalah es porque ya no a lo mejor en otra vida ya se aprendió la Torah por completo ya se sabe el Taná el Talmud ya en otra vida ya lo trajo por alguna razón está llegando solo la Kabbalah pero a veces con pensamientos como limitantes que buscan coartar a las personas y espérate y aquí mantente y no que yo no los comparto mucho y a veces se da mucho en las escuelas en las escuelas iniciáticas sabes así te mantienen y no pasas de grado y ahí te mantienen pero bueno ok adelante no sé si Zoe o era anterior la manita no si nada más sobre lo que acaba de comentar el compañero yo justo había oído lo contrario que a veces o sea yo si he estudiado un poco Kabbalah y tengo el Soar el el pinjas no o sea como que tengo algunas herramientas y yo había oído lo contrario porque yo quería estudiar justamente dije no pues me voy a meter a estudiar hebreo y así y de pronto oí algún comentario que decía que ya una vez escaneando el Soar o sea las letras hebreas ya como que conectan directo con el alma y a veces cuando uno ya le mete el conocimiento de hebreo arameo etcétera como que hay interferencia porque ya entra la mente racional entonces ese es o sea yo lo había escuchado un poco al revés si a veces si pues eso que acabas de comentar es bien interesante porque es un riesgo porque a veces al final del idioma no importa el significado cuando ya está estudiando Kabbalah lo que estás conectando ya es con lo que se llama la entonación con la vibración si entonces este y como tú dices bueno también nos enseñan que con con la conexión con la mirada y todas esas cuestiones ¿no? pero muchas veces el saber el significado de algo nos puede distorsionar porque finalmente el significado es un significado muy humano es lo que pasa a veces con el Soar hay que hay que conectarse con otros niveles de conciencia para entender lo que te están diciendo esos sabios si porque no no tiene nada que ver con la palabra sino más bien es con la energía y la conciencia el poder del Soar está en la conciencia de quienes los revelaron ni siquiera están sus palabras es como acabo de hablar ahorita como la historia con el maestro no es la clase no es el escrito es la conciencia con la que estás conectando con el maestro entonces lo que toca a veces es muy importante a veces hasta aprender el significado por ejemplo de una oración por ejemplo el anabekoa el anabekoa si uno se pone a escuchar la vibración el sonido despierta unas fuerzas muy grandes y no necesito saber ni siquiera qué significa porque lo importante es trascender la lengua sagrada incluso el otro día lo leía en un libro de Nathan Breslep y dice Nathan Breslep la lengua sagrada no tiene que ver con el idioma sino tiene que ver con lo que sale de tu corazón y con la intención con la que estás diciendo las palabras porque de nada me sirve saber hebreo y arameo si mi intención todavía está llena de egoísmo si mi intención no está llena de amor si mi intención no es unirme con el creador entonces dice la verdadera lengua sagrada y lo dice uno de los grandes 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 que es Breslep dice está en el corazón no está en el idioma como tal tan solo el anabekoa es que todo el mundo que estudia Kabbalah la conoce no te sabe ni qué dice conéctate con su vibración empezarás a sentir las fuerzas angelicales que se mueven eso porque al fin y al cabo es una vibración lo que debemos escuchar cuando se escucha la Torah se escucha la vibración no importa que diga como tal pero estamos hablando aquí de conexiones más importantes bueno esa es una perspectiva todas son válidas vale vale gracias ¿quieres comentar algo más James o se quedó arriba tu manita? sí aquí igual yo quería comentar por ejemplo mis inicios en esto mis abuelos yo soy de origen mi padre y mi abuelo eran de origen español y ellos apellidaban escenaz de orígenes judíos pero por X o por Y llegaron a las Américas y se olvidó todo eso pero yo cuando era chico me fui a los Estados Unidos como tantos y allá yo tuve mis primeros acercamientos con la Kábala fue en 1993 más o menos entonces estaba con un maestro chamán allá en Oregon pero nunca he olvidado ese momento cuando entré en Los Ángeles a un a un cuartito a un auditorio pequeño de un grupillo que se llamaba Kábala Center y había un muchacho flaco flaco un argentino que son inconfundibles muy 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 este con su voz chillona nunca se me ha olvidado y muchos años después no les entendí mucho porque totalmente en inglés yo nada más me acuerdo que decían el nombre de tu responsabilidad fue lo único que se me quedó y yo seguí con los estudios de yerberismo de medicina ancestral y muchos años después cuando llegó el YouTube vi a un flaco barbón argentino muy pegado en la Kábala y yo empezaba porque mi vida fue el chamanismo y luego invertí el polo ahora veo con sorpresa que este super maestro de Kábala que yo conocí hace 30 años allá en Kábala Center en Los Ángeles ahora está iniciando en el chamanismo y entonces pues el alma nos va llevando a donde tenemos que ir explorando ir explorando y y en cuestión de se dicen en el en aquí los toltecas dicen que tú tienes que observar y ser lo que observas en la Kábala se nos dice que tenemos que escanear y así en la en la parasha de Joseph perdón de Jacob cuando su suegro Balán si no recuerdo el Simón no recuerdo era él le dijo sabes que yo tengo este ganado y el ganado que salga pinto te lo vas a quedar entonces él hizo ahí ahí nos dio un truco a la medicina energética pues de ahí viene el escaneo él él peló unos palos y los hizo pintos y los ponía enfrente del ganado cuando estaban en cópula y las crías a Jacob y entonces las crías salían pintas eso se hace igual con los pescados y después Dimitri Mendeloyed muchos años después un científico del siglo XIX él descubrió que la tabla de los elementos que él ordenó nuevamente tenía una correlación con los cromosomas y él dijo algo revelante dijo sabes que le mencionó a los científicos de la época los cromosomas del todo de la tabla periódica se parecen a las letras hebreas entonces ahora ya se entiende que el escanear una escritura del Zohar no solamente no solamente nos va a adornar la lectura sino que también modifica nuestro ADN si hacemos no comer cerdo respetar el Shabbat tiene su tecnología esa es una tecnología antigua la tecnología del alma se dice y este me ha recomendado hacer el Shabbat lo estamos haciendo y si pues no tengo más que decir que resulta tengo años de no comer de no comer cerdo y ahora ya cuando como por equivocación me enfermo me enfermo pero si me he dado cuenta que mucho del comportamiento de las personas en mi consulta es ellos piensan que no hacen nada pero al contaminarse con comidas de baja frecuencia pues su aspecto emocional también baja claro y pues eso es lo que yo yo puedo comentar ahora usted lo sabe me han venido a ver judíos ortodoxos que quieren que regrese yo me han dicho quieres que regresar pero pues no yo no comparto esto del del 100% yo yo como usted usted me dijo hace dos tres clases la espiritualidad es para los que estamos mal si somos santos ¿para qué estudiamos? entonces pues si yo sí soy de la idea de de que cualquiera puede estudiar solamente con pues un tiempo adecuado porque es bien difícil es bien difícil para aquí no sé si ese curso que nos dio del hombre el hombre este ideal ¿cómo era el curso? del hombre de valor ese curso ¿cómo cómo me costó trabajo los ejercicios que nos dejó todavía todavía cuesta mucho trabajo pero es una receta que debemos son recetas si queremos que que el pastel esté bien pues hay que seguir las recetas del maestro y surge bien porque la receta para lo contrario pues es el caos así es muy bien James bueno pues muchísimas gracias gracias por sus aportaciones no sé si hay alguna otra pregunta me interesa mucho quedarnos con esta imagen es parte del curso e insisto el curso que vamos que estamos iniciando se va a enfocar en el tema de los aspectos son tres dimensiones básicas para poder realmente entender nuestra propia astrología y y vamos a enfocarnos en las siguientes clases en el tema en los aspectos pero es importante conocer toda la todo el todo el vocabulario la de toda una carta para que cuando estemos hablando de signos de planetas pues sepamos de qué estamos hablando ¿vale? pues muy bien no sé si hay alguna otra pregunta adelante eso ¿eh? perdón profe no dijo que iba a mencionar eh digo nada más brevemente a qué corresponde cada casa ok por favor la casa 1 eh mira yo creo que lo vemos en la siguiente clase Sue porque nos va a llevar un ratito verlo y en la siguiente clase mejor vamos a aprovechar para ver un poquito qué significan las casas ¿sí? porque si no este es nos vamos a prolongar mucho en la clase para que yo porque son 12 clases y si tendría que darle 12 explicaciones de cada clase entonces mejor para que se la pueda dar como más tranquilidad en la siguiente clase ¿te parece Sue? y oigan ¿sí cree que por ejemplo podemos tomar esta de aspectos si no hemos tomado previamente eh signos y planetas? si no hay problema cualquiera de los tres los podemos tomar prácticamente de manera independiente y ya luego podemos ir tomando los demás de alguna manera los tres se encadenan y este por eso doy esta clase ahorita de introducción general para compenetrarnos en todo el lenguaje astrológico pero como cada dimensión es muy específica eh en signos hablamos puros signos en planetas hablamos puros planetas y en aspectos vamos a hablar de puros aspectos así que no hay ningún problema en en que puedas tomar este y luego puedas tomar los demás ok gracias a ti muy bien no hay ningún otro comentario pregunta perdonen que les robe a 15 minutos de su tiempo pero este a veces me pasa que me extiendo un poquito más y en cabal aprendemos que bueno hay que pedir permiso para tomarnos más tiempo del que debemos porque si no se llama robo y el tiempo es lo más valioso de las personas así que este pero bueno siempre me gusta extenderme lo más que se puede adelante pati no ahora si me escuchan ahora si pati ay yo estoy rebosante de alegría y de contento tengo algo de conocimiento en todas las ramas siempre he sido inquieta para buscar la verdad he estado en chamanismo he estado en masonería aprendí aprendí lo básico de cosmobiología algo de cábala ahorita en este momento estoy en meditaciones pero me falta todavía aterrizar cosas porque sé poco de mucho y nada en concreto estoy feliz de estar en este grupo gracias que pasen buena noche gracias pati igualmente muy bien pues no me queda más que agradecerles y los invito a los que quieran estudiar el cábala tenemos un grupo todos los jueves donde tenemos clases a las 10 de la tarde hora de México ahí estamos el cábala damos la conciencia de la semana y de ahí pues nos extendemos a otros temas y pues quien quiera estudiar el cábala ahí pueden tomar las clases realmente la cuota es bastante accesible porque la idea es transmitir la cábala a todo que a todo el que desee conectarse con esta luz así que si quieren informes pueden pedirnos todos los jueves de hecho esa clase la vamos a mover próximamente para el día lunes como hoy a las 6 de la tarde de tal manera que terminando iniciamos el curso de astrología pero este ahorita es los jueves así que los invito las invito si quieren tomar clases de cábala créanme que es hermosísima y qué les puedo decir desde esa oportunidad y quien quiera entrar a una clase con gusto sin ningún costo siempre hay una clase de acceso sin costo y así les gusta pues ya pueden pagar realmente las clases son muy accesibles en su costo pero bueno si alguien quiere conocer la clase puede entrar sin nada más nos avisa y le mandamos el acceso para que conozca cómo son esas clases de los jueves hola Soco no te habías saludado tenemos que vernos esta semana tenemos que tener nuestra reunión ok muy bien pues me da muchísimo muchísimo gusto saludarlos nuevamente y como siempre digo a mis alumnos nuevos me da muchísimo gusto volverlas a encontrar espero cumplir ahora con mi misión y que ustedes también cumplan su misión conmigo muchas gracias muy buenas noches chalón chalón un placer gracias nos vemos chalón 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 chalón